Trabajar en equipo significa poner en práctica algunos principios de relaciones humanas, entre ellas la comunicación, la cooperación, la coordinación, el reconocimiento de la capacidad de trabajo que realiza otro miembro del grupo y la confianza en el mismo. La efectividad del equipo depende de cada miembro del mismo. Todas las personas que constituyen el grupo tienen una vital influencia, la cual puede ser buena o mala de acuerdo con las características o particularidades humanas de cada uno de los integrantes del grupo. La comunicación, la cooperación, la coordinación, el reconocimiento de la capacidad del trabajo que realiza el otro hace a la confianza del grupo y al éxito colectivo. También es necesario depositar una buena confianza entre los miembros de cada grupo de manera que las personas que forman parte de ellos sientan que su rol y el que están desempeñando es importante y que cierta independencia existe en el momento de proceder y tomar algunas decisiones. Esto lleva a que la comunicación sea fluida, la productividad exitosa y el equipo funcione. En definitiva, el trabajo en equipo implica la unificación de esfuerzos de todos y cada uno de los miembros, de modo que la misión del grupo sea cumplida de una forma rápida, sencilla y eficiente. Por eso, trabajar en equipo realmente es significativo y a la vez una tarea difícil que hace que efectivamente la unión haga la fuerza. La participación equitativa implica un grado de desafío y responsabilidad visible con la que se asumen las tareas dentro del grupo, exigiendo aún más la responsabilidad individual, la retroalimentación y la comunicación. Y en cuanto a la exposición o responsabilidad individual, cada uno de los integrantes del equipo forman un papel protagónico donde sus voces deben ser escuchadas. Por lo tanto, el moderador de cada uno de los grupos, y en este caso el docente, debe ayudar a que los chicos pierdan un poco el miedo y acrecienten su autoestima, mejorando la adicción y exponiendo lo que ellos opinan. La interdependencia positiva es el condimento que lo ayuda a uno, pero que nos beneficia a todos dentro de un equipo, y viceversa. Aquí priman la empatía, la solidaridad, para lograr los objetivos y así democratizar las discusiones.